Padre nuestro, que estás en mi sombra Tú eres el que me saca de esta vida y me lleva a la otra Si yo no abriera mis ojos y mirara lo loco Si yo no abriera mis ojos y mirara loco Chorro desastres y lloro Pero la vida es hora Y yo solo me monto Al mano me tiro Como tu paquete cholo Porque tienes las mentes Y cuesta el oro Porque no hay tesoros, nomás miro y te adoro Al fondo me siento, mi cabeza sin pelo Al de puerto busqué el grato, pero soy de San Pedro Sigo siendo calavero, tirando señas en el viento Si chiste hubiera, de la vida corriera Pero todo fue triste, con tu canción me uniste Me pusiste borracho, porque no sé lo que hago Y yo yo rapeo, no me gusta hablarlo Crecí en las calles, y me hice un pago Entre los pecados, el camino no es largo Entre pecado y pecado, al último los pago La muerte no me adora, que me llegue la sombra Unas veces se pierde, y se llegue a mis compas Pero sigo respirando, y no te he llevado Ahora entiendo todo, fue enviado como pecado Nunca fue una excusa, ni siquiera fue una Escribí este rap, fumando de la pluma No soy como ustedes, yo estoy mas lejos De lo que creen, y yo no los espero El mero que se los lleve ¡Gracias! ¡Gracias!